Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'alante Esta es mi niña caminando a costadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Que soy tranquila caminando a costadera, que son las chicas de la arena de esa juena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'alante Esta es mi niña caminando a costadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'alante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es una santa de cadera Siento en mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres viscola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro de interés Estoy tranquila caminando por madera Beso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por madera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por madera Beso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por madera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres visitar